Hebreos capítulo 10 y versículo 37 nos presenta una promesa maravillosa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo por la fe vivirá. Había un pueblecito en una pequeña estación de ferrocarril. Era la última antes de llegar a la estación central de la ciudad. El tren de las 7 de la noche no tenía en su itinerario pararse en aquella pequeña estación pero por alguna razón al acercarse a ella el maquinista siempre hacía sonar el silbato y disminuía la velocidad de tal manera que muchas personas lograban subir al tren sin que se detuviera por completo. Solidariamente los que viajaban en el tren ofrecían su mano para ayudar a subir a los pasajeros porque sabían que era la última oportunidad del día que tendrían para abordar un tren y poder llegar a la capital donde estaban sus hogares. Nos aproximamos a nuestro destino final. Todos necesitamos tomar el último tren. Pensarás que tu último tren es conseguir un empleo, conseguir la solución para un problema grave de salud o resolver tus problemas familiares. Pero en realidad la vida pasa y sus afanes con ella. Sin embargo Dios, el maquinista universal, detiene su velocidad para darte tiempo y oportunidad para subir a su tren, para que puedas llegar al hogar, a ese hogar que él nos tiene preparado para todos. Dentro de muy poco el Señor vendrá y no tardará. Somos viajeros del mundo con un billete que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Dios desea que como muestra de gratitud y de amor al prójimo, extendamos nuestras manos para ayudar a los demás, para darles apoyo espiritual, para darles cuidado emocional a todos los que tienen dificultades para subirse al tren de la oportunidad de Dios. Nunca estaremos suficientemente cansados como para que a Dios le resulte imposible usarnos para ayudar a otro a tomar su equipaje pesado, para facilitarle las cosas, para subir al tren de la vida. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.